Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Virch 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asis Galicia, Nayi Kaelum, Matías Rodríguez, Nit Olive, Un Sueño Cuajiro, Derfon95 y Dark Volan. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Tiempo extraordinario. David y yo pasamos una semana entera celebrando la muerte del monstruo, además de celebrar los recuerdos de aquellos que perdimos. No nos odiábamos como antes del ataque. Nos hicimos mejores amigos. Recuperamos el tiempo perdido. Pasamos toda la noche bebiendo y hablando, contando historias sobre nosotros mismos, aprendiendo todo tipo de cosas sobre los demás que nunca antes sabíamos. Nos mudamos a una casa al azar en el vecindario de Alberta, una de las pocas áreas que quedaban en pie en el noreste de Portland. El jardín delantero tenía una bonita vista del cadáver del monstruo. Solíamos sentarnos afuera bebiendo cervezas calientes y simplemente admirando la destrucción de la bestia que alguna vez fue indestructible. Nos llenó de alegría y esperanza. Nos hizo pensar que éramos capaces de cualquier cosa. La cuarentena que pusieron en el pueblo no nos molestó demasiado al principio. No podíamos salir del pueblo, pero al menos nos daban raciones. No teníamos que preocuparnos por conseguir trabajo o pagar alquiler. Pudimos simplemente pasar el rato y celebrar la vida. Pudimos ser tan vagos o idiotas como quisiéramos. Como no teníamos electricidad, ni televisión, ni internet, tuvimos que ayudar a algunas formas de entretenimiento pasadas de moda. David organizaba partidos de fútbol con los niños del barrio, pateando la pelota en la calle con hidrantes rotos con postes. El equipo de David derrotó implacablemente a mi equipo cada vez. También organizamos un juego de póker todas las noches con algunos de los otros adultos de la cuadra. Usábamos dinero real, aunque realmente ya no tenía mucho uso. Todas las tiendas estaban cerradas, así que no había ningún lugar donde pudiéramos gastarlo. Los vecinos no nos preguntaron si la casa en la que vivíamos era nuestra y no les hicimos la misma pregunta. Era posible que todos los que estábamos en esa cuadra tuviéramos ocupas en casas de otras personas, moviéndonos como buitres para tomar de los muertos. Pero a decir verdad, éramos felices. Éramos vecinos. Todos teníamos una conexión, algo que nos unía de una manera que los vecinos rara vez tienen. Todos habíamos sobrevivido a circunstancias increíbles. Todos teníamos una razón para vivir la vida al máximo. Pero luego vino el hedor. El cadáver del monstruo gigante dejó de escapar sus vapores podridos y en descomposición, llenando nuestros cielos a muerte tóxica. Nuestra felicidad se convirtió en miseria. Ya no jugamos a las cartas. No jugábamos con los niños del barrio. La única vez que hablábamos con nuestros vecinos fue para discutir con ellos. Los acusaríamos de robarnos la comida aunque no tuvieran motivos para sospechar que eran ellos. Nos acusaban de espiar a nuestras esposas mientras se bañaban en tinas de metal en sus patios traseros, aunque no teníamos ningún deseo de verlas en ese estado. Todos estaban enojados y deprimidos, y buscaban personas con quienes descargar su frustración. No había muchos policías para controlar el crimen, por lo que los saqueos y la violencia se hicieron cada vez más comunes. Nuestras raciones de comida se redujeron a la mitad. Luego, se volvieron a cortar a la mitad. Éramos como prisioneros aislados del mundo exterior y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Mi hermano y yo seguimos bebiendo. Pero ya no era para celebrar. Fue lo que hicimos para lidiar con el dolor y la depresión. No estoy seguro de dónde sacó el licor que bebimos, pero estoy bastante seguro de que... lo estaba robando. Tal vez incluso adentrarse en las ruinas de barrios antiguos y sacarlo de los sótanos que sobrevivieron al ataque. Pero incluso el alcohol se acabó eventualmente. Los cielos se volvieron tan tóxicos que teníamos que usar máscaras antigas dondequiera que íbamos. Algunos días el smoke era tan malo que teníamos que dormir con las máscaras en la cara. Después de un mes de vivir en la zona de cuarentena, mi hermano y yo ya casi no nos hablábamos. Salía todos los días durante horas seguidas. Luego regresaba, comía una lata de sopa fría y se acostaba. Pasamos mucho tiempo durmiendo. Era lo único que aún se sentía bien. Fue lo único que nos ayudó a olvidarnos de nuestros problemas. El monstruo destruyó nuestro pasado, la cuarentena destruyó nuestro presente. Y la idea de tener algún tipo de futuro parecía poco probable. Pensamos que seguiría así para siempre. Un día atrapé a David sentado en el sofá inyectándose algo en el brazo. Al principio pensé que era heroína, pero el líquido era azul brillante. Como líquido de limpieza. Windex. Fue entonces cuando pensé que estaba tratando de suicidarse. Corrí hacia él y agarré la jeringa de su brazo. ¿Qué diablos estás haciendo? Él gritó. ¿Qué diablos estás tú haciendo? Grité de vuelta. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿En serio? Se puso de pie. Tomó la aguja tratando de recuperarla de mí. La escondí detrás de mi espalda. ¿Qué? ¿Eres mamá ahora? Las lágrimas se formaron en mis ojos. No pude evitarlo. En ese entonces mis emociones iban de aburridas a apáticas. Y después a demasiado intensas. Estaba teniendo uno de esos días intensos. ¿Cómo... ¿Cómo puedes hacer esto? Simplemente irte y ya. Yo le pregunté. ¿De verdad vas a hacerlo aquí en el sofá y dejarme solo? Dijiste que pasara lo que pasara siempre estaríamos juntos. ¿No? Cuando David vio las lágrimas en mis ojos simplemente se rió de mí. Fue una risa forzada con más que un poco de ira en ella. La risa me recordó las risas que usaba cuando me intimidaba cuando era niño. No estoy tratando de quitarme la vida, idiota. Dijo. Esto es un antidepresivo. ¿Crees que es Drano o algo así? Miré a la jeringa. Brillaba con luz azul como si fuera radiactivo. ¿Un antidepresivo? No se parece a ningún antidepresivo que se haya visto antes. Él lo tomó de mi mano. Es una droga llamada Blue Food. Es lo único disponible en las calles ahora. ¿Es seguro? Yo pregunté. No es como la heroína, ¿o sí? Sacudió la cabeza y sacó un pequeño vial del líquido. Se supone que es más seguro que el alcohol. Está limpio. No está rebajado. No tiene ningún tipo de... Efecto secundario. Solo te da un subidón de tres horas que se supone que es pura eforia. ¿Ya lo probaste antes? Yo le pregunté. No, todavía no. Dijo. Dado que ya no hay hierba ni alcohol, pensé en probar esto. Necesito algo, ¿sabes? Ya no puedo soportarlo más. Sentado aquí, estando deprimido todo el maldito tiempo, me estoy volviendo loco. Asentí con la cabeza hacia él. Pero no sabes lo que hace esa cosa, podría... podría empeorarte. Se encogía de hombros. Bueno, quiero probarlo y ver. ¿Quieres unirte? Me tendió la jeringa. Pero negué con la cabeza. Algo sobre ese resplandor azul no parecía estar bien. No me importaba si decían que era más seguro que el alcohol. Parece que... Tenía algo de peligroso que emanaba sin que siquiera hablara ese líquido. No, estoy bien. Dije extendiendo mis manos para mantenerlo alejado. Bien, como quieras. Volvió al sofá y se sentó. Aunque no tomaría la droga con él, decidí quedarme y observar en caso de que algo saliera mal. No sería fácil llevarlo a un hospital si tuviera una sobredosis. Pero me preparé para lo peor. Me quedé abajo. Abajo del bloque donde todavía había un vehículo de trabajo. Si algo salía mal, habría tenido que rogarle al chico que me ayudara. El hospital todavía tenía una o dos ambulancias en funcionamiento. Pero no había teléfonos para llamarlas. Solo recé para que David estuviera bien. Cuando inyectó el fluido azul brillante en su pena, la droga surtió efecto de inmediato. La columna vertebral de David se sacudió hacia adelante y sus dedos temblaron. Mi corazón se saltó de un latido. Pensé que iba a morir allí mismo. Pero luego dejó escapar un largo suspiro. Y sus músculos se relajaron. Se deslizó hacia atrás con los cojines del sofá y dejó caer el peso de su cabeza contra la pared. —¡Dios! —dijo. Mientras la luz azul subía por su brazo brillando a través de su piel, luego sonrió. Era la sonrisa más grande y estúpida que jamás había visto en su rostro. Todo su dolor y preocupaciones se habían esfumado. Casi podía sentir la felicidad que irradiaba de él. Abrió la boca y sus palabras salieron en lo que parecía ser una cámara lenta. —¡Es muy bueno! Entonces sus ojos cambiaron de color. Al principio parecía que estaba alucinando. La sombra de sus ojos entraba y salía, oscureciéndose y brillando entre su color natural y su brillante azul helado. Entonces, el azul pareció arremolinarse, como si la cornea de cada ojo se hubiera convertido en un remolino de miniatura. —¿En serio? ¡Tienes que probarlo! —dijo, tratando de pasarme el vial. Pero estaba demasiado débil para levantarlo más de una pulgada del sofá. —Tienes que unirte aquí. A mí. —me decía. Retrocedí. Claro que no quería ser parte de eso. Sin importar lo bien que... pudiera haberme sentido. O hacerme sentir. Después de que terminó su viaje, se inyectó nuevamente. Luego lo hizo de nuevo. Hasta que esa maldita cosa estuvo vacía. Durante días, todo lo que hizo David fue tomar Blue Food. Saldría a buscar tantos viales como pudiera encontrar, y luego se derretía en el sofá. Realmente ya no hablábamos ni salíamos. A pesar de que él casi siempre estaba cerca, siempre drogándose. Recogería nuestra ración semanal del banco de alimentos y trataría de que comiera. Pero nunca tenía éxito. Pero nunca tenía éxito. Simplemente vomitaba en la alfombra o en el fregadero. Eventualmente, dejé de molestarme. Ya no necesito comer. Dijo entre viaje y viaje. Esto se llama Blue Food por una razón. Está lleno de vitaminas y nutrientes. Claro que no necesito comer. Esa es una mierda y lo sabes, le dije, tratando de empujar una cuchara de fría sopa de tomate en su cara. Él la apartó. Está bien. Ya no tengo hambre nunca. Mírame. No me estoy marchitando. Confía en mí. Pero ¿cómo podía confiar en él? Era adicto a esa cosa. No tenía idea de lo que él estaba haciendo, pero estaba convencido de que lo iba a matar si seguía haciéndolo. ¿Cómo pagas por eso? De todos modos. Le pregunté. No es como si tuviéramos dinero o algo para intercambiar. Sacudió la cabeza. Lo están regalando. Gratis. ¿Qué? Yo pregunté. Eso es ridículo. No, ¿sabes qué es ridículo? Dijo. Que es tan dichoso, tan magnífico como ser transportado a un mundo de paz en la tierra. Si supieras cómo producirlo, también lo regalarías. Esto no es algo de lo que es sacar provecho. Esto es algo para compartir. Si pudieras traer felicidad al mundo, ¿no te gustaría compartirla con tantas personas como fuera posible? Eso es lo que hace esta cosa. Cambia toda tu perspectiva de vida. Pensé que estaba lleno de mierda. Pero al menos me estaba hablando. Era lo que más había dicho durante semanas. ¿En serio tienes que probar esta cosa? Me dijo. Solo inténtalo una vez. Si no te gusta, nunca te lo volveré a pedir. Me quedé con la cabeza. No, de ninguna manera. Pero tienes que hacerlo. Dijo. Las lágrimas se formaron en sus ojos. Es el cielo en la tierra. Lo digo literalmente. Es exactamente lo que pensarías que es el cielo. Es la perfección, hermano. No me importa. No quiero desperdiciar mi vida con esas cosas. Te va a matar y lo sabes. Sacudió la cabeza. No, no me está matando. Me está dando vida. Señaló la habitación que nos rodeaba. Esto. Esto de aquí en serio es lo que te está matando. Este lugar y esta patética excusa para una vida. No te das cuenta, pero en realidad lo es. Si realmente quieres volver a estar vivo, tómalo. Si quieres volver a estar conmigo, vas a darle una oportunidad. Te dije que no lo voy a hacer. Mientras salía de la habitación, gritó. Lo harás. Sé que lo harás. Cuando estés listo. Solo pídemelo y el cielo será tuyo, hermanito. David no fue el mismo después de eso. No lo reconocí ya como mi hermano. No solo cambió su personalidad, sino también su cuerpo. Parecía estar envejeciendo a un ritmo muy elevado. Su piel se arrugó, su cabello comenzó a caerse. Una mañana encontré sangre y un diente en el fregadero. Sus músculos se volvieron tensos y delgados. Era como si estuviera viviendo con un completo extraño que dormía en mi sofá y nunca comía o dormía. De vez en cuando había otras personas en la sala de estar con él. No sabía quiénes eran y dónde venían. Se sentaban en el círculo en el piso de nuestra sala de estar tropezando junto con el Blue Foot. Sus venas brillando con luz radiactiva brillante, pero había algo mal con ellos. No eran como los adictos a la heroína que se drogaban juntos. Parecían estar comunicándose entre sí, hablándose entre ellos, usando solo sus mentes. Era como si compartieran el mismo viaje, uniéndose en el otro mundo tal como dijo David. Como si estuvieran en una especie de mundo celestial dichoso. No sabía cómo iba a hacerlo, pero sabía que tenía que sacarlo de la droga de alguna manera. Tenía que salvarlo como él me salvó de la criatura hace tantas semanas atrás. Pero no sabía cómo. Cuando traté de robar su jeringa, no salió bien. Reaccionó violentamente como un animal salvaje. Me empujó contra la pared, gritándome con su boca desentada bien abierta. Sus ojos giraban. Cuando no estaba en la cosa, sus ojos no volvían a su color natural. En cambio, estaban blancos, como si su corno hubiera sido quemada hace mucho tiempo. Lo hacía parecer una especie de criatura feroz, parecida a un zombie. ¿Dónde diablos lo pusiste? Preguntó. ¡Devuélvemela! Lo tiré, le dije. Me dio un puñetazo en el estómago y me tiró del suelo. Luego salió corriendo de la casa para conseguir más. No ayudó para que se lo quitara. Como era gratis, podía conseguirlo en cualquier momento que quisiera. Lo que necesitaba era encontrar una forma de desintoxicarlo. Tuve que encadenarlo a su cama, sacarlo de ella hasta que finalmente recuperó el sentido. Pero no estaba seguro de qué tan seguro fuera eso. Me preocupaba que se lastimara tratando de escapar. Si realmente pudiera sobrevivir con nada más que Blue Food, me preguntaba cómo le afectaría introducir comida real en su sistema a estas alturas. Fui al hospital y les pregunté al respecto. Supuse que habrían metido allí a varios de los adictos. Estaba seguro de que sabrían ya mucho a estas alturas. Pero cuando pregunté por el Blue Food, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Dijeron que la sobredosis de droga estaba en su punto más bajo. No les había llegado ninguna noticia de una nueva droga de color azul. Decidí que tenía que darle una oportunidad. Tuve que tratar de desintoxicarlo. Incluso, si lo matara, valdría la pena intentarlo. Porque si no hacía nada, seguramente moriría yo solo. Mi plan era esperar hasta que estuviera drogado. Tropezando en la sala de estar. Luego, lo encadenaría en del baño. Cuando estuviera drogado, estaría débil. Él no sería capaz de resistirse a mí. Entonces lo cuidaría hasta que recuperara la salud. Cuando estuviera lo suficientemente sobrio, le haría entrar en razón. Pero antes de que pudiera ejecutar mi plan, David se había ido. Se fue de casa una noche y ya nunca volvió. No dijo nada, no dejó una nota. Él simplemente se había ido. Pasé tantas noches preguntándome qué le había pasado a mi hermano. Supuse que tenía que haber estado muerto. La droga debe de haberlo matado finalmente o alguien más lo mató por eso. No estoy seguro. Al ver lo violento que se puso cuando dejó la droga, me imaginé que podría haber pasado cualquier cosa. Un compañero drogadicto podría haberse vuelto contra él por una jeringa o tal vez alguien lo mató en defensa propia cuando se puso rabioso y enojado con ellos. También es posible que alguien o algo lo haya matado cuando estaba drogado y demasiado débil para defenderse. Había varias manadas de perros vagando por las calles, conocidas por atacar y matar a las muchas personas sin hogar que deambulaban por la ciudad. Había muchas formas en las que podría haber muerto. Acepté su muerte lo mejor que pude. Pero aún así lo extrañaba demasiado. Mi hermano era todo lo que me quedaba. Después de que nuestra madre y nuestro padre, casi todos los demás que conocí, hubieran muerto con ellos. Era un consuelo saber que me quedaba al menos una persona en la vida. Hizo que sobrevivir a la prueba valiera la pena. Era difícil arreglársela sin David. Pero seguía adelante. Simplemente corriendo en piloto automático. Comer, limpiar, dormir, tratar de mantener mi mente ocupada. Eso era todo lo que quedaba por hacer. A veces me preguntaba si no habría sido mejor morir con mis padres. Al menos entonces no habría tenido que lidiar con la soledad profunda e interminable que me consumía después de esto. Seguía diciéndome a mí mismo que mejoraría. Algún día, eventualmente. Pero mejoraría. Eso era todo lo que me quedaba por esperar a lo único que todavía podía aferrarme. Viajar a través del intestino es lento. El estiércol a veces nos llega hasta la cintura y está lleno de todo tipo de peligros. Grandes trozos de hormigón que nos hacen tropezar. Piezas de metal irregular que pueden atravesar nuestros trajes. Lo más probable es que haya varios cuerpos humanos descansando debajo del lodo, pero tratamos de no pensar en eso. Trátenlo como una investigación, muchachos. Dice Mary que ando el camino. Una vez que salgamos de aquí, vamos a pulverizar todo este lugar. Oji. Dime. Una vez que salga de aquí, renunciaré a la mierda este trabajo. —¡Tonterías, Oji! —le dice a Bill. —¿Siempre dices eso? —Sí, bueno, esta vez lo digo en serio. Camino con más cuidado que los demás. Observo cada uno de mis pasos, paranoico de lo que acecha debajo del lodo. Como no puedo ver nada debajo de la superficie, observo el movimiento. Si hay algo allá abajo, estoy seguro de que habrá burbujas o un cambio en el fluido. Solo tengo que mantener mis ojos en la superficie en todo momento. —¿Qué te detiene, Maggot? Mary me pregunta cuando ve que me estoy quedando atrás. —Solamente estoy preocupado por los gusanos de la tachuela. Digo. —No creo que tengamos que preocuparnos por eso ahora. Dice Mary. Ella señala las paredes. El túnel está negro y carbonizado por la explosión. Cuando se encendió el gas quemó todo el tracto intestinal. Probablemente también quemó los gusanos de tachuela que vivían aquí. —¿Estás segura? Pregunto. —Los únicos gusanos que he visto hasta ahora estaban muertos. Dice ella. Asiento con alivio. Pero aún así no quito los ojos del lodo. —Gracias a Dios por eso. Dice Bill. Pero hay una desventaja. En el fuego que pasa por aquí. Dice Mary. Mató a los gusanos, pero también quemó la mayor parte del oxígeno. Te has dado cuenta lo difícil que es respirar. Puedes agradecerle la explosión por eso. —¿Quieres decir que nos vamos a asfixiar? Pregunto. —Probablemente no. Dice ella. Mientras nos podamos seguir moviendo. Seguimos en movimiento. Veo a Sánchez ojeando una pila de fotografías. Las reconozco como las fotos en el tablero conmemorativo en la habitación segura. —¿Qué estás haciendo con esos? Yo le pregunto. Cuando Sánchez me ve, vuelve a colocar las fotos en la pila. —Nada. Dice. Solo recordando a todas las personas que murieron aquí. —¿Eras amigo de la mayoría de ellos? Sánchez. Se encoge de hombros. —No. No, no llamaría a ninguno de los imbéciles mis amigos. Pero trabajé con ellos todos los días. Pasé más tiempo con ellos que con mis verdaderos amigos. Compartí correcuerdos con ellos. Tuve una historia con ellos. Ya sabes, eran parte de mi vida. Eso no los hace amigos, pero los convierte en... Algo, supongo. Todavía quiero honrar su memoria. No quería dejar atrás sus fotos. Saca tres fotos de la pila. Después de hoy, tengo tres más para agregar a la pila. Muestra las fotos de Héctor, Jake y Mitch. Héctor se unió al equipo de Tripa casi al mismo tiempo que yo. Nunca pensé que lo agregaría a la lista. Nunca pensé que sería una de las perdidas. Luego, poné las fotos con las demás. El día aún no ha terminado, Sánchez. Dice Oji, caminando detrás de nosotros, mirando las fotos por encima de mi hombro. Agregarás mucho más que esos tres a la lista antes de que termine el día. Tú mismo incluido, tal vez. Sánchez, guarda las fotos. Una bestia no pudo matarme cuando estaba viva, Oji. Seguro que no me matará como un cadáver. Sí, bueno, ya lo veremos. Le responde Oji. Más adelante, el túnel está obstruido con restos de vehículos, camiones, hatchbacks, bicicletas, incluso un autobús BMW. Cuando los pasamos, no puede evitar mirar adentro. La mayoría están vacíos, volcados sobre sus espaldas o llenos de lodos. Pero los ocupantes del bus aún permanecen. Parecen familiares por alguna razón. Gente que he conocido en alguna parte antes. Entonces pienso en el día en que cayó la criatura. Los dos kipis que nos ofrecieron llevar a David y a mí. No estoy seguro si son ellos. Podrían ser. Una parte de mí piensa que... Tiene que ser así. Dos cuerpos retorcidos yacen inmóviles en el asiento delantero. No son esqueletos como los que encontré mientras tiraba mierda más temprano ese día. Todavía no han digerido completamente. Sus restos... Tal vez porque estamos más arriba en el tracto intestinal que los otros. Sus rostros se están estirando en horror. Como si estuvieran vivos cuando el van fue tragado por la criatura. No puedo imaginar cómo habrían sido ser ellos. Me pregunto cuánto tiempo sobrevivieron en el estómago de esta cosa. ¿Fueron acaso digeridos vivos o se asfixiaron con los vapores gaseosos en el estómago de la criatura? Sus manos están fuertemente entrelazadas. Me pregunto si tuvieron suficiente tiempo para despedirse antes de que finalmente murieran. Espero que lo hayan hecho. No sé por qué, pero me hace sentir un poco mejor saber que pudieron morir juntos. ¿Kimi? Vio, grita. Aparto la mirada del bus, para ver al anciano pasar a mi lado corriendo hacia un vehículo que estaba delante. ¿Kimi? Grita de nuevo. ¿Estás ahí? Reconoce uno de los vehículos. Un minicúper blanco. La cosa está doblada y aplastada y llena de lodo. No estoy seguro de cómo reconoce a quien podría haber pertenecido a este vehículo en particular. No es tan poco común de un vehículo en Portland. ¡Deténlo! Dice Mary. Sánchez, intenta interponerse en el camino de Vio. Intenta detenerlo. Pero Vio está delirando. Sus ojos están llorosos en su máscara de incertidumbre. ¿Kimi? ¿Kimi está ahí? Dice. Sé que es ella. Sé que es ella la que está ahí. No hay nadie allí, dice Sánchez. Es solo un auto. ¿No sabes qué es el auto de tu hija? Es su auto, dice. Sé que es ella. Mira las pegatinas en el parachoques. No hay calcomanías en el parachoques. Pero Vio parece verlas. Hay formas rectangulares que podrían haber sido alguna vez pegatinas. Antes de que se disolvieran. Pero no es prueba de que el vehículo sea el de su hija. ¡Déjame ir! Dice Vio empujando a Sánchez. ¡Tengo que sacarla de ahí! Vio empuja accidentalmente el brazo herido de Sánchez. Lo que hace que el tipo grande grite de dolor y afloje su agarre. Vio se libera y corre hacia el auto. Agarra la manija de la puerta e intenta abrirla, pero no se abre. Está cerrado con llave o atascado. Golpea la ventana tratando de abrirse paso. No es su auto, dice Mary cargando a través del lodo hacia el viejo. ¡Es ella! Grita, tratando de secarse las lágrimas, pero solo afrota a la suciedad. En su máscara. En su máscara. En su máscara completamente de dolor. ¡Tiene que ser ella! ¡Es único en su clase! Mary señala la matrícula. No es una placa de Oregon. ¡Es de California! Dice ella. ¿Tu hija tenía placas de California, acaso? Lo mira y luego mira a Mary. Ahora lo ves, ¿verdad? Mary pregunta. Bill baja los ojos y niega con la cabeza. Todos hemos perdido gente, dice Mary. Tú no eres especial. Perdí a mi hija. Dice Bill todavía llorando. ¿Has perdido a una hija, acaso? ¿Sabes realmente lo que se siente eso? Mary lo mira fijamente. Por supuesto que sé lo que se siente. Perdí a mis dos hijas y un hijo. Un marido, una hermana y a mis dos padres. Y todo lo que he conocido alguna vez. Pero no pierdo la cabeza por un auto que posiblemente pertenezca a uno de ellos. Especialmente cuando los ocupantes obviamente murieron hace mucho tiempo. Sí. ¿Pero eres responsable de alguna de sus muertes? Pregunta, fijo. ¿Alguno de ellos murió porque estabas completamente borracho y demasiado desordenado para salvarlos? Arriesgaron sus vidas para venir por ti, incluso cuando te importaba una mierda si vivías o morías. ¿Les dijiste que se fueran a la mierda cuando aparecieron en tu puerta? ¿Trataron de ponerte a salvo? ¿Perdiste su tiempo resistiendo su ayuda? ¿Haciendo que no les quedara ninguna posibilidad de escapar? ¿Viste como un tentáculo gigante se los devoraba vivos justo después de que les dijeras que se fueran al infierno y les cerraras la puerta en la puta cara? Bill hace una pausa. Su respiración pesada y rasposa en su traje. Él debe haber estado agotado a la mayor parte del oxígeno de su alrededor. Se señala a sí mismo y continúa. Bueno, eso es lo que yo hice. Y la única razón por la que trabajo en este trabajo de mierda y no me pego un tiro en la cara es porque espero que algún día... La sangre explota del pecho de Bill cuando es atacado por la espalda. Una especie de garra de reptil desgarra su carne, atravesando su caja torácica. Luego, es arrastrado bajo el agua. ¿Qué mierda fue eso? Oji llora. Bill corjea y grita mientras sube más por el intestino. No veo que tiene él. Se mueve demasiado rápido. ¡Vamos! Grita Mary corriendo detrás de Bill. Sostiene su pico afilado como si fuera un arma. ¡Los demás! ¡Síganme! Lo hicimos. La máscara de Bill se arrancó y se ahogó y se atragantó con los gases tóxicos. La sangre botaba de su boca. Intentamos alcanzarlo. Pero lo que sea que lo tenía era mucho más rápido y no lo soltaba. El viejo era empujado muy por delante de nosotros, fuera de la vista. Solo escuchábamos sus gritos resonando en lo profundo de la caverna intestinal. Para después de un momento a otro, solamente invadiera en nuestros corazones un silencio espectral. ¿Qué diablos fue eso? Oji le grita a Mary. Como si ella tuviera la culpa. Mary niega con la cabeza. No me mires. No lo sé. Ella mira hacia el túnel. ¿Algún tipo de parásito del que no hemos oído hablar antes? ¿Qué clase de parásito hace eso? Oji dice. Eso no fue un jodido gusano de la tachuela. Eso fue algún tipo de depredador que vive aquí. Parecía un hombre lagarto. Dice Sánchez. Lo miramos. ¿Hombre lagarto? Mary pregunta. Sánchez asiente. ¿No lo viste? Tenía escamas y todo. ¿Estás seguro? Pregunto. Mary me mira y luego vuelve a mirar a Sánchez. Sí, estoy seguro. Parecía la maldita criatura de la maldita laguna negra. Eso es ridículo. Dice Mary. Eso es lo que me pareció a mí. Le responde Sánchez. Has perdido demasiada sangre. Dice Oji. Te estás volviendo completamente loco. No sé de qué están hablando. Los demás también lo vieron. Sánchez es el único dispuesto a admitirlo. No vi un hombre lagarto, pero vi una garra. Podría haber sido la garra de un reptil. No sabemos lo suficiente sobre el monstruo gigante como para saber todo lo que se echa dentro de él. Por lo que sabemos, podría tener parásitos que parecen hombres lagarto viviendo dentro de su maldito intestino delgado, grueso y todas las malditas tripas en las que estamos inmiscuidos ahora. De cualquier manera, una cosa es segura. Algo peligroso vive dentro de los intestinos de esto. Algo que nos está cazando. Salir de aquí va a ser incluso más peligroso de lo que cualquiera de nosotros creía. Sin saber qué más hacer. Continuamos por el túnel, pero ahora no bajamos la guardia. Oji, Mary y yo llevábamos picos, listos para atacar cualquier cosa que surgiera del lodo. El estómago debe de estar cerca. Dice Mary. Esperemos que la explosión lo haya aclarado. De lo contrario, estamos realmente jodidos. Maldita sea, en verdad lo estamos. Agregó Oji. Agarrando el pico con fuerza, mirando hacia abajo a la superficie del fluido. Pregunto. ¿Qué es eso? ¿Por qué está ahí? Hay demasiados parásitos para atravesar. Dice ella. No soportaríamos una oportunidad a menos que la mayoría de ellos fueran asesinados. Sánchez agrega. Es el caldo de cultivo del gusano de la tuchuela. Habrá miles de ellos por aquí. Asiento con la cabeza. Esta nueva información me preocupa. Me pregunto si tomamos la decisión correcta al venir de esta manera. Tal vez deberíamos haber tratado de ir por el intestino delgado en su lugar, incluso si nos tomó más tiempo. Pero ya es demasiado tarde. Tenemos que seguir empujando hacia adelante. Oji se impacienta con mis pasos lentos y cautelosos mientras camina detrás de mí. No parece interesado en tener cuidado. Solo quiere salir de aquí lo antes posible. Fuera de mi camino, Magot. Agot. 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 Sí. Pero tiene que ser difícil criar a cinco hijos en todo esto. Probablemente el estrés lo esté matando. No puedes culpar al tipo por desquiciarse con sus compañeros de trabajo de vez en cuando, ¿sí? Es fácil para ti decirlo, le digo. Tienes el doble de su tamaño. Le patirías el culo si se mete contigo, ¿no? Bueno, sí, en eso tienes razón. Sánchez se ríe. Se golpea el pecho con el puño bueno. Nadie se mete con los Sánchez. Cuando llegamos al estómago, nuestros miedos se hacen realidad. El lugar está plagado de parásitos. Joder, dice Mary. El estómago es enorme, del tamaño de un estadio de fútbol. Y el vientre está lleno de miles y miles de gusanos pegajosos. Debe tener cientos de pies de profundidad. Y hay más que solo gusanos. Los parásitos más grandes viven aquí. Una criatura gigante con aspecto de cien pies se retuerce entre la masa de gusanos. Moluscos gordos parecidos a puerco espines se deslizan por el revestimiento del estómago. También hay algunas criaturas reptilianas del tamaño de cocodrilos con colmillos y dientes afilados. Quizá una de estas criaturas es la que atacó a Veal en el intestino grueso. Parece que el fuego atrapó a alguno de ellos, dice Mary, señalando a los gusanos carbonizados cerca de la entrada del estómago. Pero no es suficiente. No hay forma de que podamos superar esto. Oigo decir a Oji. No jodas, dice Sánchez. Nos destrozarían diez pies adentro. Está bien, dice Mary. Demos la vuelta. La miramos con rostros interrogantes. Ella sostiene su pico. Vamos a tener que cavar hasta el exterior. Eventualmente llegaremos al esófago. Eso va a tomar una eternidad, dice Oji. Esta cosa tiene una milla de ancho. Ella dice. Bien. Entonces será mejor que empecemos, ¿no? Luego corta la hoja del hacha en la pared intestinal. Cortamos la carne durante lo que parecieron horas, cortando un camino alrededor del esómago. Tarda mucho más de lo que esperábamos. En el momento en que nos quedáramos sin aliento, y apenas podemos levantar nuestras hachas, solo hemos avanzado unos veinte pies. Entonces, podría llevarnos días llegar al esófago. Y no tenemos días. Sánchez probablemente solamente le queden horas. Esto, esto es inútil, dice Oji. Nunca vamos a poder cruzar. ¿Prefieres pasar por el estómago, acaso? Mary le pregunta. Preferiría hacer algo que no fuera tan jodidamente estúpido. Le responde. Bien, genio. ¿Tienes una mejor idea? Él la mira, pero no dice nada. Sí, eso pensé. Dice ella. Luego, volvemos a cortar un camino. Veinte minutos de hackeo y nos encontramos con algo. Pierdo el equilibrio y me balanceo en la dirección equivocada, cortando la carne a nuestra derecha. El pico atraviesa un poco de algo, tal vez ya fuera por nuestro esfuerzo o por nuestra suerte. Oye, ¿qué pasa con esto? Pregunto. Me miran mientras vuelvo a cortar. El hacha está atravesando con facilidad. La carne es demasiado suave aquí. Tierno. Los ojos de Mary se abren con sorpresa. Hazlo de nuevo. Hago lo que me pide y corto con todas mis fuerzas. El hacha se me escapa de las manos y cae cayendo al otro lado. Oye y Mary balancean sus picos, cortando con gran agujero en la pared, de lo que ahora sabemos que puede o no ser carne. Hay una amplia área abierta en el otro lado. Ayúdame, pide Mary. Oye y yo nos ensanchamos el agujero para que ella pueda llegar al otro lado. Le doy mi hacha y miro a mi alrededor. Mierda, dice ella. Es un túnel de drogadictos. Sánchez enloquece de emoción. Me estás tomando el pelo. Maldita sea, estamos salvados. Pero no comparto su entusiasmo. No tengo ni idea de lo que están hablando. ¿Alguien podría decirme que es un túnel de drogadictos? Pregunto. Los drogadictos lacaban. Para llegar a las glándulas de fuego. Dice Sánchez. Ellos dicen que puedes drogarte como la mierda si te inyectas las cosas que están ahí. Cuando dice eso, algo hace clic en mi cerebro. Espera. ¿Cómo se ve eso que se inyectan? A la mierda si lo sé. Dice Sánchez. Yo no tocaría las cosas. Pero si mal no recuerdo, lo llaman Blue Fire. ¿No quieres decir Blue Food? Pregunto. Sí, esa mierda. ¿Has oído hablar de eso? Asiento con la cabeza. Mi hermano era adicto a eso. No sabía que venía de la criatura. Sánchez. Se ríe. Sí, no muchos lo hacen. Se supone que no debemos hablar de eso fuera del trabajo. No quiero que nadie más busque por aquí tratando de llegar a las cosas esas. No podía creerlo. La droga que se apoderó de la vida de mi hermano no era una simple droga callejera. Fue el monstruo todo este maldito tiempo. Dios, esta maldita criatura no solo mató a papá y a mamá cuando estaban vivos. Después de que murió, me quitó a mi hermano también. Pero gracias a Dios por esos jodidos locos, dice Sánchez. Este pasaje nos llevará directamente a la superficie. Vamos a poder salir de aquí. Sí, supongo. Digo asintiendo con la cabeza. Pero no estoy listo para celebrar nuestro golpe de buena suerte. Todo lo que puedo pensar ahora es en mi hermano. Esta maldita criatura me lo robó. No puedo esperar hasta que derrime todo esto. Y lo quemen. Vamos, dice Mary indicándonos que entremos. Nos arrastramos por el agujero hasta el estrecho pasadizo. No estoy seguro de cómo cavaron los drogadictos este lugar. Parece que solo usaron hachas y palas. Debe de haberles llevado semanas. Me pregunto cómo se las arreglaron para llegar a las glándulas o si las glándulas los drogarían. El túnel va en dos direcciones diferentes. ¿Cuál eliges? Sánchez le pregunta a Mary. Ella se encoge de hombros. Luego apunta a un camino aleatorio. Probemos este. Eventualmente, pudiéramos encontrar nuestra salida. Todos estamos de acuerdo. Y la seguimos a través del túnel carnoso. Buscando la salida más cercana. El túnel de chonkis gira y gira a través del cadáver del monstruo. El pasadizo es tan delgado que solo podemos ir de uno en uno. Generalmente caminando hacia los lados. Los túneles se dividían en muchas direcciones como un laberinto de carne. Tomamos túneles a la sal y rápidamente nos perdemos. Está resultando mucho más difícil salir del cadáver de lo que pensamos al principio. Simplemente vamos en círculos. Dice Oji. No. No, no solo vamos en círculos. Dice Mary. Claro que sí. Mary, jime. Solo cállate, Oji. Ella mantiene sus ojos en un reloj atado a su muñeca cada vez que nos encontramos con un cruce en el túnel. Debe haber una brújula adjunta. Si seguimos hacia el oeste, eventualmente saldremos. Al menos. Eso es lo que esperamos. ¿Por qué hay tantos túneles? Pregunto. ¿Quién diablos sabe? Dice Mary. Tan enfadada conmigo como lo estaba con Oji. Hay demasiadas glándulas en The Mid. Probablemente cavan en todas direcciones hasta que encuentran una. ¿Y por qué nadie los quita? Pregunto. Si la gente está excavando aquí para llegar a ellos, ¿no sería una buena idea eliminarlos? Mary se encoge de hombros. Lo hicieron al principio, niño. Pero hay muchos de ellos y los adictos son persistentes. Cada vez que se extrae una glándula, simplemente cavan nuevos túneles hasta que encuentran otra. También hay rumores de que las glándulas vuelven a crecer después de extirparlas, dice Sánchez. ¿Y cómo lo hacen? Pregunto. Pensé que la criatura ya no se regeneraba. Mary se ríe. La cosa se regenera todo el tiempo. ¿Por qué crees que se está tardando tanto en derribar The Big Meat? Simplemente pensé que era realmente grande. ¿Ella? Niega con la cabeza. No. La cosa se está regenerando constantemente. La mayor parte de su carne está muerta. Sus órganos ya no funcionan, sí. Pero todavía le queda un poco de vida. Se supone que las glándulas son las partes que se regeneran más rápido. Probablemente serán lo último en irse. Aprieto los dientes, pensando en la adicción de mi hermano. Ojalá quemaran todo este maldito lugar. Digo, deberían cortar todas las... Las cosas que estén aquí y la carne alrededor de las glándulas y quemarlas para que nunca vuelvan a crecer. Mary huele en su máscara. Luego pregunta. ¿Por qué te importa tanto esto? Hago una pausa por un momento. Preguntándome si debería decirle, solo hablando de lo que pasó a David. Es perturbador. Pero dado que esto tal vez sea uno de los pocos momentos en los que puedo estar consciente antes de... Mi muerte. Decido decírselo de todos modos. Mi hermano se volvió adicto a las cosas estas. Le digo. Creo que lo mató. Ella siente. Sí. Se supone que es algo bastante desagradable. Dice ella. Es una mierda con tu cabeza. Te hace pensar que tienes poderes psíquicos o algo así. Mi hermano solía decir algo así. Actuó como si pudiera leer la mente de la gente cuando estaba en él. Realmente lo jodió. Apuesto que sí. Dice Mary. Asintiendo con la cabeza mientras camina por el túnel. ¿Quién sabe qué diablos hay en esa cosa? Vemos una luz en el pasaje más adelante. Una inquietante luz azul brillante. Esa es probablemente una de las glándulas. Así que fuimos por el camino equivocado. Dice Oji. Deberíamos alejarnos de las glándulas. No acercarnos a ellas. Vamos a comprobarlo. El túnel se ensancha a medida que nos acercamos a la luz azul. También se vuelve más brillante y más cálido. Al igual que la cavidad de la carne tiene su propio minisol. Hay alguien ahí arriba. Dice Sánchez señalando delante de nosotros. Él tiene razón. Un hombre se sienta. He hecho un ovillo. Apoyado contra el costado de la caverna. Él no se está moviendo. Ni siquiera parece que está respirando. ¿Está vivo? Pregunto. Mary se encoge de hombros. Caminamos hacia él. Se parece a mi hermano la última vez que lo vi. Se le está cayendo el cabello y los dientes. Sus ojos parecen pequeños remolinos azules. Sus venas brillan a través de su piel. Mary lo patea y le gruñe. Sí. Está vivo apenas. Lo miro. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿No simplemente cosechan las cosas y se van? Mary niega con la cabeza. Algunos de ellos lo hacen. Pero la mayoría de ellos, una vez que están completamente adictos, se quedan aquí para que puedan estar más cerca de la fuente. Mire, mis ojos se abren. ¿Quieres decir que viven aquí? Ella asciende. Hay cientos de junkies en The Mid. Ocupas aquí como si fuera un edificio de apartamentos abandonados. Una vez que se mudan, ya nunca salen. No tengo idea de cómo sobreviven sin comida o sin agua, pero los he visto antes. Entonces, tuvimos que eliminar a un grupo completo de ellos al otro lado de The Mid no hace mucho tiempo. Lo pienso por un minuto. Me pregunto si le pasó lo mismo a mi hermano. No lo vi morir. Simplemente desapareció un día. Es posible que simplemente se metiera en la carne como un parásito adicto a las drogas para que le fuera más fácil seguir inyectándose Blue Food sin tener que obtenerlo de los traficantes. ¿Crees que mi hermano podría estar aquí en algún lugar? Mary me mira. Podría ser posible. Pero me olvidaría de él si fuera tú. Una vez que alguien esté enganchado a la glándula de fuego, nunca vuelve. Asiento con la cabeza hacia ella. Pero no es algo que esté dispuesto a aceptar. Si mi hermano está vivo, tengo que encontrarlo. Tengo que encontrar una manera de salvarlo. No es demasiado tarde. No puede ser demasiado tarde. A pesar de todo, a pesar de las muertes y la situación de peligro en la que nos han colocado, es una buena noticia saber que mi hermano aún podría estar vivo. Podría estar en cualquier lugar dentro de The Big Meat. Pero al menos, me da esperanza. Y en esta situación, supongo que puedo arreglármelas con esa esperanza. Algo que me impulse todavía a salir de aquí. Y en otra medida. Gracias.